Babys, estamos aquí Dariela y yo listas para irnos a ver las inventadas que están en el tacón, ¿verdad, hermana? Que suena en tacón, hermana, va a sonar esta noche mucho el tacón, se los pro... ¡Ay, la ambulancia! ¡Ahí va! ¡Ahí va el velvete! Vamos a ver, grandes focues, grandes atuendos, a ver que nos encontramos, hermana, grandes diseñadores, puede ser, grandes talentos, grandes looks, y pues nada, acompáñenlos, ¿no, hermana? Acompáñense de una aventura, y pues regresamos. ¡Hermana! ¡Ay, la primera! ¿Verdad? Vienes muy cara. Vengo muy cara de hombre. Digo, se sabe, me lo venas de vendejar. Lujosa, lujosa, vienes lujosa. Lujosa, costosa. Oye, de, o sea, ya fuera de Coto, este, ¿qué te inspiraste? Eh, nada, mándale porn. Hermana, ¿y quién te vistió? ¿Quién te vistió? Más, lo que me importa es que no vayas vestir. ¡Ah! ¿Qué cosa? Es que ya estás muy asco. Sí, hermana, es muy... El, el, el corcete es de una marca que se llama The World, The World Work. Ok. Y, mmm, el abrigo es de avies. ¿Y esto es Delguera? Obviamente. ¡El maestro Delguera! Es que yo, yo no uso de nadie más que, no sé, Delguera, cual patrocinio, todo se lo compro. Ya sé. Un beso de chiquito, porque a mí se me alcanza. Es un gusto, eso, varios supers. Varios. ¿Se sabe cuánto puedes gastar más o menos en tu outfit completo o no? ¿Cuánto gastaste? Ah, sí, hay, hay una, hay una arriba. Ay, no, hermana, eso no se habla. Eso, que se aprecie nada más. Eso de que se aprecie. Hermana, pues eres una joya, ¿puedes modelarnos tu outfit, por favor? No, hermana. Traigo la hernia de fuera, pero... Ay, una disculpa. ¿Con que no se te van las varices? Pues, eres muy cara, hermana, y se sabe. Gracias, hermana, muchas gracias. Y te ves muy lujosa también. Tú me andas bufando. ¿Quieres que te cancelen otra vez? Ay, ya no, ya. Ya, canceladas, hermana, ya no soporta. Seguidas. Que no nos veíamos. Pero mira, tengo el cabello largo para que te des más rastro en hermanas. Más rastro en el culo. A ver si soporta, hermana, a ver si soporta. Te amo muchísimo. Yo también, mi amor. ¿Disfrutaste? Sí, me encantó. La verdad es que Bruno y Carlos están haciendo una cosa increíble, que son el tacón. Me encantó, las chicas están brutales. ¿Quién fue tu favorita? Ay, pues mi sesgo a Electra. Siempre. Siempre. ¿Sabes también quién me gustó mucho? Rebel. Rebel me hizo llorar. Me hizo vibrar muy, muy cabrón. Un besote, reina, reinota, muy bien merecido. Ella sí ganó. Ella sí ganó. Te amo. Y tú ganaste la vida, mi amor. Yo ganaste la vida. Te diría que gané el corazón de la gente, pero... Pero has ganado harto tronco, mi amor. Tú estás cancelada cada semana, hermana. La más cancelada es ella. ¿Cuál es tu hermana cada día? Cada día. Cada día por día. Saludos a la Giorgi. ¿Con cuántas peleces estas semanas? Con varias. Con cuatro, con cuatro. Con cuatro. Pero la amamos, la amamos. La próxima semana sigues tú. Ay, no, no. Ay, aquí siguen llegando las estrellas. Hola, nenas. Y después de tanta interacción en redes sociales. Tanta interacción en redes sociales, por fin nos conocemos el rostro. El gran rostro. El gran rostro, baby. Neni, oye, ¿cómo te inspiraste para venir hoy? Cuéntanos. Pues yo me inspiré en mi viaje porque yo fui a Japón. Ah, ok. La más viajera. La más otaku. No, pues fui a la Roma, allá en la colonia, y pues me inspiré en una chava que venía de Europa, que ella sí vive allá. Ok, ok, ok. Y yo dije, no, pues yo soy güera. Ah, claro. Mexicana. Mexicana. La más mestiza. Claro. Muy natural, natural. Natural, natural. Natural y papá. Ay, no es cierto. Qué segura, mi hermana. Oye, hermana, ¿nos puedes modelar tu outfit? Claro, nena. Claro, nena. Modélanos. Ay, qué fuerte. Hermana. Ay, cuidado con la espalda, hermana. Cuidado con la espalda. Sentí que la asiática le reventó así. ¿Cuántos años tienes, hermana? Tengo 18. Ay, por eso no le duele la asiática. Ay, cuidado, hermana, cuidado. En los estudios Churubusco nos va a cobrar las grandes cámaras. Hermana, pues ¿cuánto te gastaste en tu outfit? Nada, se lo quité a mi mamá. Ella vino desplazada de su mamá. El gran drag de tu mamá. El gran drag de tu mamá. El gran clóset de la mamá. Ay, qué. Te están robando. Si Vivi te ve, te va a agarrar de la gran hermana. Sí, sí. Derecho de otro. Como en YouTube la canción de que ves que le distorsionan, pues es... Te amo, deseos. Espero verte pronto. Ana, reina de corazones. Mi amor, acá. Tú eres la más Alejandra Guzmán, ¿verdad? Oye, viene de inspirar en Paper. ¿O en quién? No, pues es que me inspiré en la reina roja. Ah, yo pensé que Paper. Oye, bebé, qué fantasía. Ay, me encanta. Me encanta el corazón, güey. Esto es creatividad, mira. Esto es creatividad. La neta, lo hiciste fabuloso. ¿Cuánto tiempo te tardaste? Ay, como una semana. Ay, bebé, pero qué bonito. Amo, amo que... Que a su edad... Ya la está dando. Ya la está dando. Ya la está dando. En cinco años... Tiemble México. Tiemble México. En cinco años. El próximo año, no lo voy a hacer. Modela nuestra outfit, por favor. Pózale, pózale. hermana como estas bien hermanas como te llamas hermana dania dania oye es tu nombre drag o eres así ya desde que nací así me lo pusieron a esta madre donde compraste este modelito tan fantástico porque harta piedra hermana aquí mirada es como de secretaria drag muy cuando te costó se puede saber hay las millonadas que esta es piedra de la cara esto no es fantástico es su aros que ya las que esas compraste dinos para ir a comprar un modelito así donde compran igual ustedes trajes así de los caros nos pueden modelar un poquito que dije yo salí del gran evento del mandamento y dije que raga de amante la que hace la buena pero está bien oye a ella ya viene viento para ella y allá viene viento maria entre paleros mira y entre los primos de esa hermana que te metiste no hermana ya está bien torcida hasta la porra está bien la transmisión porque esta gente ya está muy como dijiste hermana que ya le habían echado rayos a la gente de mucho rayos le echaron mucho rayos a mi sacamos una foto vamos aquí del otro lado del estudio hermana alicia vía real dijo presenta a priscila hermana recuérdanos porque ahorita ahorita la traigo bien es presila que es una grupera muy bueno se casó con gustavo ángeles termina el temerario ya habrá comido cuéntanos en quién te inspiraste para este bonito ovni pues mira yo me inspiré en mí mismo porque yo soy muy buchón yo soy del norte entonces dije mira este saquito david silva sombrerito de moro hats que tú conoces muy bien muy bueno muy buena buena mandado que han mandado a más de ti no te han de tirando el propio aquí que con la vida yo he pagado todo el nombre nombre ellos y yo si de los regalos de manera exacto un verdadero influencer paga sus cositas también el gran propio pero nos pueden modelar tu auto y por favor claro claro mira aquí está tu pasarela yo digo que se den un beso lesbico beso 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 ya el labial acuerdan que hoy traigo el labial se le va a ver la cara de cabrona a mi hermana A ver, se me va a caer la cara de cabron Yo ya la estoy viendo crecer la barba Hay que apurar el video Son puntos negros Ya vete, ya vete Irmana, irmana Y aquí Se le va Yo quiero tronco Oye bebe, ¿cómo te llamas? Charly Charly, ¿de dónde vienes? De Mérida De la tierra de mi rara Soy de aquí, pero vivo en Mérida Oye bebe, ¿en quién te inspiraste? En este gran outfit No tiene una inspiración como tal Yo soy patinador, entonces es un traje Que usaba Por supuesto Sin patrocinar De lo precioso De lo caro, el chaleco es lo más caro Puro Swarovski Puro Swarovski Ay, me encanta Oye bebe, ¿no los puedes modelar? Por favor, modela los todos Eso, madonna Eso, chiquita Eso, preciosa Qué guapo Qué guapo Qué guapo Y ven cabezones No, es de acá, hermana Pero se fue a Mérida Pero sí, sí están cabezones Que sí, de la cabezones Vamos a seguir con las entrevistas Ay, la gran tía Estás grabando puta Estás grabando Un figura de esa mujer Yo estoy grabando Herma Herma Chucho Chucha Las grandes, figurosas Ay, están diciendo que las lesiones Las lesiones están presentes Sí, dice Claro que sí ¿Cuáles lesiones que hacen? Estamos aquí Nosotras tres Ay, la mano se me iba para abajo No, traigo truco Tengo montada Pero así no se te ve nada Por eso Oye, chucho Ella dijo por si las dudas Por si agarro algo Chucho, ¿de dónde vienes? Yo soy de Puebla Pero ¿quién te hizo este modelito? Es que, pues yo soy diseñador de moda Ay, qué perra Y una es inventada Y sabe uno coser Ya sé O sea, ¿te vas de acuerdo? Ay, no soporto No soporta mi resplandor Oye, bebé Entonces tú te hiciste tu outfit Sí Oye, ¿no nos pueden modelar? Pues Vean Muy segura, mi hermana Es que gorda soy Hermana, ya se te perdió el bolso Ella es muy uña Ella es muy uña Cuidado Cuidado Yo también Pero dice que no te va a robar La peluca Que porque ya trae mucho piojo Dice Ay, qué malvada Y aquí hay mucha liendre Ay, no Es el Tinder Es el Tinder Es el Tinder Oye, baby ¿En dónde te podemos encontrar? Pues Cuando quieran Escribanme Estoy en Instagram Como Jesús de Miranda Jesús de Miranda Y pues yo hago vestidos Para reinas Para eventos Para todo tipo de cosas Ay, ya tenemos diseñadora Ya tenemos Ya tenemos Algo más bonito que esto El esp... Ella ya ganó Ella ya ganó Ella es muy mierda Ella es muy mierda Pues Siembla, Yuri Siembla, Yuri Las nubias mandamos Eso, mamona Pues nada ¿Qué quieren que les cuentes? Pues es que eres la más bufona Y ahorita no Ahorita ya te quedas Le gritó Le gritó una hermana Cepilla tu peluca Yo escuché Sí, hermana Pues a ver qué pasa primero No, qué pasa primero Para que la veamos Pues, pues Modélanos Ay, modélanos Haz algo Oye Porque si ya no puede hablar Ella se ve chacala Pero es más obvia Que yo Y que tú juntas Sí, sí, hermana Ahora, hermana Modélame tú A ver, hermana Dale, dale Ay, no, yo no Pues entonces Tomodela, órale Órale Hermana Mi chiquita Sí, chiquita Mi chiquita Mueve la chiquita No, no están chiquitas No, no están No están chiquitas, hermana Mi cara si entra Y sin pagar boleto Yo diría que A ver, vemos ¿Dónde se llaman? Lila Lila Otra drag Lila, ¿y eres down? No, a veces Aquí fue una chava Con hombre de drag, hermana Listo Listo, eso Yo me robo todo Yo lo que veo Mira, lo absorbo Lo absorbo A los hombres El dinero También Me encantan Sobre todo Sobre todo Oye, bebé Pero cuéntanos De tu outfit Yo soy una chica Muy humilde A mí no me gusta Hablar de lo que traigo Solo lo demuestro Y soporte Y soporte Estamos aquí Con la más pupu La más bonita La más bonita Ella sí está bonita Estamos No, no es la tele Amiga, es verdad El HD sí lo aguanta Yo te aguanto El 4K Y el HD y todo Mi hermana Las fotos JPG Ya no te las aguanta No Y tú menos Si ya traes el labial Todo corrido Cállate ¿Qué? 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo la viviste? ¿Qué? 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 La verdad es de profina La verdad es de profina Le dije Oye, perro Todo me quitas Te lo voy a quitar hoy yo a ti Y vine cómoda Ni calzones traigo ¿Tú crees? Ay, hermana Qué bueno Ya Dije yo me voy a ir a sentar A ver y aplaudir Sin calzones Me voy a ir Claro que sí, hermana Está de moda andar bichis Que nos entre un aire Que nos entre un aire Si, no, ya Pero a ti te entra todo Y te sale por la boca Ay, pues qué bueno Pero ¿Quién somos nosotros Para juzgar? Para juzgar, hermana Es reconocer El talento de mi hermana Muy bien Se lo ha ganado Le ha dolido mucho Y se ha cojado también Oye, hermana ¿Nos puedes regalar Una pasarela icónica? Claro que sí Ah Muchas gracias a ustedes Hermana Por no olvidarme Porque ya no estoy de moda No, hombre Ya no importa Aquí estamos Los clásicos no pasan de moda, hermana Y tú ya eres un clásico Ay, bendito sea el señor Ya pasaste la historia, hermana Ya en los libros así estoy también Y todo Besito Hasta ya donde sea que me estén viendo En su casita Arrascándose la tripa Ay, claro Y saludos a la mamá Abrí también Ay, un golpe en la teta Porque se lo merece Se lo merece Por existir Se lo merece Por existir Que me diga que soy violento Se lo merece Gracias La vamos La vamos Ladies, pues así fue la nueva aventura Nosotros venimos de esponjas de baño Muy bonita Dicen que de repente Hermana Que venimos de conos de tránsito Dicen Si somos Si somos Si somos Hagan unos memes Hermanas Hagan unos memes Y la verdad La verdad es que estuvo bien Increíble Estuvo divertido La pasamos brutal Y gracias a todas las que participaron Que nos ofendieron Y que entraron al bufe Y que vayan al canal de mi amiga Darío Porque va a haber video Suscribanse a su canal Comenten también allá Y aquí comenten ¿Verdad? Si hermana Comenten Comparten Déjenos cuál es su favorito Cuál no les gustó tanto ¿Quién fue la más churpia? ¿Quién fue la más de esta noche? Y pues tuvimos a grandes personalidades A Lexis Ay pues A Lexis Gala Y demás La pasamos increíble Les mandamos un beso Y Cuídense Nos vemos en la siguiente En la siguiente temporada De la más dragadita Bye Bye